Muy buenas a todos mis campeones aquí les habla el de AnosGamer y estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar de un video que bastante inquieto me tiene y es que vamos a liberar cargas, vamos a liberar tensiones Y es que vamos a hablar en este video hoy es el por qué Roadstar no ha subido nada de la actualización Bueno mis bros a pesar de que en los videos anteriores no solo míos sino de muchos canales se ha filtrado como tal Que realmente el contenido ya está en nuestras consolas, que ya está en las semanas, muchas semanas anteriores cuando se hizo la actualización Que se metió contenido a las consolas, esto ya está pero por qué Roadstar no lo ha implementado Y es que muchas de esas dudas me ha dado curiosidad porque por lo menos Roadstar no nos ha dicho ni siquiera nada en su página oficial De que se va a tratar el contenido, lo cual eso es lo que realmente me ha incomodado, eso es lo que realmente me ha sacado de quicio El saber de que si estamos en este proceso, en este virus, estamos con esto pero hombre dinos, cuéntanos la información Cuéntanos que nos tienes para saber que nos has preparado para cuando esto se pueda empezar a trabajar Poder ejecutarlo, poder pensar con alegría, bueno el contenido apunta a gran escala, no el contenido está malo, no Ayúdanos, ayúdanos por favor porque es que este tema también está un poco inquietante, un poco difícil de asimilar Y esa es una de las cosas la cual más me ha molestado de Roadstar, el tema de que la actualización, o sea a mi me importa un carajo Si Roadstar dice la actualización está pero se va a implementar en dos meses, vale, dinos, que tiene la actualización, tiene esto, 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 dale Yo espero los dos meses, pero es que esta espera, esta incógnita en la que no sabemos si realmente hay algo bueno o no lo hay O sea es algo que realmente inquieta, inquieta bastante Por el otro lado, porque no lo han implementado y es por la simple razón de que como ustedes se han dado cuenta Y más en este juego, cada vez que hay una actualización se llena de boots a la lata A la lata, por montones Entonces loco, pues al no haber personal de mantenimiento directo desde las compañías Pues no va a haber ese mantenimiento bueno que permita que esas correcciones de esos boots se hagan pertinentes Entonces es por eso como tal de que no han implementado el contenido Porque no hay personal que trabaje desde la compañía Porque es que no es el mismo de trabajo en casa desde la compañía Para poder solucionar estos errores si se llega a implementar la actualización Es por eso mis bros, es por eso que la actualización no se ha implementado Pensé que esto no iba a suceder ya que Rostar el contenido lo tiene adelantado Pero bueno, tomar la medida de como tal De no poder estar dentro de una empresa haciendo su labor de mantenimiento Si ya realmente se sale de las manos Ya no es que algo malo en Rostar suceda No, sino que es algo difícil de manejar Y que nosotros lastimosamente tenemos que entender Entonces esta es la cuestión El problema es que no nos anuncian No nos anuncian que es lo que han trabajado Para nosotros saber con alegría Bueno, esto se viene lleno de fondo Esto está súper bueno Pero no, 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 no No nos quieren informar Entonces esta es la falla que siempre le he criticado a Rostar Que tardan masivamente en poder informar que es lo que viene Y pues esperemos que cuando finalice esto O por lo menos que ellos tomen unas medidas Que permitan mejorar este trabajo Y que permitan poder accionar esta actualización Porque todavía esto va para largo Esto no se va a solucionar por ahí en unos dos meses más Por lo menos para empezar a normalizar entre comillas todo Así que pues nada, mis bros tocará Seguir dándole poco a poco Seguir implementando nuevos juegos Distraernos con nuevos juegos Para así mismo no generar tanta tensión Ni tanta tensión acumulada En lo que hay en Red Dead Además hay boots que todavía siguen presentes Y ustedes mismos se han dado cuenta Que llevan bastante tiempo Y no es porque ellos no quieran mejorarlo Y es por este tema No hay personal para que permita que esta corrección de luz Se haga lo más rápido posible Así que pues nada mis bros Quería hablar un rato Quería desestresarme un poco No se ustedes que opinan No se ustedes como Como han tomado este tema de la actualización Si alguno ya han desistido del juego O si no otros que simplemente están conmigo Esperando a que esto suceda Y pues nada Los estaré leyendo en los comentarios Muchas gracias a todos por tanto apoyo De verdad ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores loco Y eso va a ser una locura De verdad Y pues nada Que tengan feliz día Quédate en casa Y nos vemos en el próximo video Chao 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 chao